Esta es la espérula, la espérula dorata, la espérula olorosa. Es muy fácil de conocer. Son ramitas muy finas. A ver que alargo un poco de imagen. Ahí está. Pero se conoce sobre todo por esto. Se pega la ropa. Es áspera. ¿Veis que se pega? Donde la ponga, se pega. Ella sola. Son ramitas muy largas. Las hojitas ya las veis que son finitas con ramitas. Y con las hojitas igual son finitas, puntiagudas, larguitas. Salen como matas, rastreras. Y es muy buena para dormir. Es una planta buena para dormir. Esta que yo sepa no está prohibida. Pero que sepáis que para dormir sirve. Ayuda. Pero lo principal para dormir bien será levantarse temprano. Hacer 30 o 40 minutos de marcha rápida antes del desayuno. Desayunar bien, comer bien, cenar suave, acostarse temprano, sin televisión ni radio, sin luz, con las presiones bien cerradas. Y sin haber tomado excitantes en todo el día. A mí me llega mucha gente diciéndome que no duerme. Y se toman 6, 7, 8 cafés al día. El milagro es que estén vivos. Con perdón, pero es así. Y me llega otra gente que me dice que duerme perfectamente, pero porque se toma 3 pastillas para dormir. O sea, ni una cosa ni la otra. Chao.